Oye, hablando de conductores de televisión azteca, pues vaya sorpresa que fue en la final de La Más Draga que llegó Daniel Bisoño, pues con quien es su nuevo novio, ¿no? Eso se dice. Exacto, y eso es una sorpresa porque tú sabes que Daniel realmente ha estado muy, ¿cómo decirlo? Pues nunca ha compartido mucho en ese sentido, ¿no? Compartía sus relaciones heterosexuales. Cuando estábamos hablando de una mujer, cuando se casó con dos mujeres, ¿no? Tiene dos matrimonios, ¿no? Cuando andaba de novio con mujeres del mundo del espectáculo. Pero a la hora de que empezó a diversificarse en ese sentido y tener novios, como que lo guardó para él, ¿no? Lo empezó a hacer un conflicto con quien publicara o hablara del tema, ¿no? Empezó a descalificarlos, a tacharlos de lo peor, ¿no? De cómo se atreven, por qué hablan de esto, si yo hago, deshago. O sea, hasta el momento que era heterosexual, todo bien con promover sus relaciones sentimentales, con contar los más íntimos secretos. Por ejemplo, ¿por qué dijeras tú, a ver, es un personaje que siempre fue muy privado? No. No, porque yo me acuerdo que con Fran, con Fran Merrick, pues reveló todas las cosas, todos los truenes que tuvieron, los conflictos muy duros que tuvieron. O sea, en TV Notas veíamos los bautizos, las fiestas, hasta de su boda hicieron un reality. Y cuando iba a nacer Micaela, también se le dio mucha promoción. O sea, hasta ese momento era como algo que él quería y estaba orgulloso de presumir la vida heterosexual que llevaba. El día que empezó a cambiar sus relaciones, ese día empezó a ser un problema compartirlo, ¿no? Y entonces resulta que en este show de Solo la Más, pues llegó a compañía de Charlie Moreno, un joven influencer con quien además compartió una foto en sus redes sociales, donde se les ve convivir con su familia, pese a que mucho se dijo sobre el estado de salud del conductor de Ventaneando, pues acabó con esos rumores yendo el muñeco a este evento público, que además la gente decía, ¿cómo está en un evento público exponiéndose a algún contagio? Cuando, pues es una situación muy delicada la que él vive, ¿no? Él está en lista de espera para un trasplante. Entonces, ahí había miles de personas. Pues es lo que dijo cuando fue a Ventaneando en su primera aparición, ¿no? Que el médico le dijo, no, puedes estar donde haya mucha gente, pero él dice, no, pues aquí me van a cuidar y me van a apapachar, pero pues en un evento como este que lo van a cuidar. Sí, pues ahí en Ventaneando llegaron como 40 personas, que son el equipo, ¿no? Todo el equipo estaba saludándolo y luego ahora se fue a este evento del Pepsi Center. Estaban en el Pepsi Center y entonces, pues fueron entrevistados. Daniel se limitó a demostrar su entusiasmo de ver el final del show completamente en vivo, pues confesó que disfrutó mucho la última temporada. Dijo muy contentos de estar aquí en la gran final, pero pues llegaron juntos y pues esto indica que ya hay una relación. Y que estuvieron agarrados de la mano, entonces. Exacto, y que además, este, pues mira, si esto le va a ayudar a su recuperación, el estar feliz. Es un señor de 50 años, ¿qué le vamos a decir? Ah, no, no, pues sí. ¿A dónde ir o cómo comportarse o con quién relacionarse? No. No, y además si esto, pero lo que comentábamos es que en las redes, o sea, en las redes sociales, y hay muchos titulares, de hecho, de diarios digitales diciendo, Daniel Bisoño se expuso a pesar de ta, 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 ta. Hay muchísimas notas dando esta información. Yo lo que creo es que pues si esto lo hace feliz a Daniel, pues bienvenida a la felicidad, ¿no? Pues si eso le da, también pues es que la pasó muy mal, fueron ocho meses. Bueno, ya lleva casi un año con su enfermedad. Con entradas y salidas de hospital. Lo que se me hace muy feo son los titulares que le ponen en algunos programas, en algunos notas que le ponen hasta moribundo. Ok. Pero en la fiesta. Pero pues, ¿quién se lo puso? ¿Quién? Sus enemigos número uno, ¿no? Exacto. Chisme no like. Dice Liliana More. Hola, chicos. Jaime Camil condujo Operación Triunfo a competencia directa de la academia y no le fue bien. Le falta empatía, carisma con los participantes. Ok. Según yo era, ah, no, Ernesto Laguardia estuvo, pero en operación, en Código Fama, perdón. Sí. Bueno. Cuando estaba en Televisa, ¿no? Qué pena que estando enfermo no cuide su salud. Dice por aquí Sole. Sí, déjenlo vivir en paz. Si ellos quieren que a quien le guste. Nosotros no nos molesta, Sofí. Para nada. No, contrólate. No, no somos nosotros. No, no es nada. Lo que pasa es que estamos hablando de la info como surge, ¿no? Porque de ahí viene. Y puedes buscarlo, ¿eh? Puedes buscarlo en Google y ahí vas a encontrarla. Acabo de decir que es un señor de 50 años. Claro. Es responsable de su vida y de su salud y de su sexualidad como le dé la gana. Sí, sí, sí. Pero al ser un personaje público y estar en una alfombra roja, pues también provoca todo este tipo de notas. Es que de quién hemos hablado en el último año más que de nadie. De Daniel. De Daniel Pisoño. Todo lo que haga es es nota. Sí, fíjate. Hoy en la mañana justo acaba de subir unas historias de Instagram diciendo pues que es el primer día sin su mamá, el primer 10 de mayo sin su mamá y publicó unas imágenes de no sé qué tan viejas son de una reunión en familia donde estaba la señora. O sea, pues estamos hablando de Daniel Pisoño, que yo creo que es el personaje más mencionado en el 2024. En lo que va del 2024 no hay un personaje que haya generado tanta, tanta información por una u otra cosa, pero pues así es, ¿no? Y este programa es de información. Pues sí, pero si él quiere salir y exponerse y hacer lo que le dé la gana. Claro, es libre, es libre y al final de cuentas cualquier consecuencia o cosa que, pues él va a repercutir en él. No la de nosotros. Lo que sí es que es un cambio de la imagen pública de una persona que muchos años dijo ser heterosexual, que después se molestaba por las preguntas de una posible homosexualidad y que hoy ya va a eventos públicos agarrado en la mano de una pareja. Eso es el cambio y es la nota. O sea, a lo mejor dijo si estuve a punto de morirme, pues ya me vale, me vale a vivir. Exacto. Entonces esa es la nota porque es una figura pública, ¿no? Y lo que está haciendo lo está haciendo en un lugar público. Era lo que la otra vez veía yo, que le reclamaba. Y el chavo no se ve menor de edad. No, 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 no. Entonces no hay delito que perseguir. Es joven, pero no menor de edad. Y estaba viendo el otro día este que era el reclamo que le hacía Jorge Carvajal a Ingrid Coronado, porque Ingrid Coronado se molestó porque la cacharon con su con su nueva pareja y con sus hijos. Y dice no, es que por qué? Y esto y él le dice a ver, señora, fue usted al cine, fue a un lugar público, no? O sea, no nos metimos a su casa, no nos metimos a su recámara, no nos metimos al hotel, no? O sea, era un lugar público. Y entonces, pues ella ya tendría que saber que si es una figura pública y va a un lugar público. Así que ahora está en Sal y el Sol y va a estar en la sesión de espectáculos. O sea, le va a tocar comentar muchísimas notas de paparazzis. Exacto, exactamente. Yo siento con todo respeto desde mi punto de vista que Ingrid Coronado tiene muchos años, muchos años que no sabe manejar su imagen pública, que siempre la siento como a la defensiva. Siempre está en pleitos, siempre. Por eso llevaba tantos años sin estar en la tele, porque ella dice que por difamaciones. Creo yo que porque su imagen no la ha sabido manejar correctamente. Y esta semana en cuando estuvo en la conferencia lo lo demostró. O sea, no sé, no me encanta ni sus respuestas, no me encanta ni su actitud. Cosa que, por ejemplo, veo yo en una Andrea Legarreta, que puede haber tormentas y vientos. Y Andrea Legarreta siempre se sostiene porque tiene una manera de resolver los problemas mediáticos muy bien. No sabe cómo. Oye, déjate cuento una cosa que me dio mucha risa en la mañana en Sale el Sol, porque les enlazan a sus mamás por Zoom. Se las iban poniendo a lo largo del programa. Entonces, de repente dicen, no, y ahora vamos con la doctora, no me acuerdo el nombre, la doctora tal que es la mamá de Mark Thatcher, ¿no? Y entonces, Mark, ay, Mark, ay, mi mamá. Ponen a una señora y lo dice Mark, esa no es mi mamá, esa no es mi jefa. Y los dos así como de, está bromeando. Y entonces empiezan a quererla entrevistar. Mauricio dice, oiga, señora, mamá de Mark, y lo dice, es que no es mi mamá, dice Mark Thatcher. Entonces, bueno, díganos, ¿de quién es esa, de quién es mamá esta señora que estamos viendo en la pantalla? Y de repente aparece por allá otro de los colaboradores y dice, es mi mamá. Entonces, es tu error. Oye, qué error de producción. Pero aparte la reacción de Mark fue muy, muy chistosa. O sea, fue de, pues es que no es mi mamá. O sea, cómo la voy a saludar si no es mi mamá, o sea. ¿De qué vamos a platicar? Ni modo de representar aquí una escena, pues, ¿cómo? Exactamente, fingir que eso va a vano. Nomás para que no ruede alguna cabeza por ahí. Ay, ay, ay. ¿Qué más? Que fue Omar, no Mark. ¿Cuál Omar? ¿Cuál Omar? Ahí no hay ninguno Omar. Mark Thatcher. Mark Thatcher. De Mark Thatcher. Y yo vi el video, ¿eh? Así que yo estaba, este, ¿cómo se dice? Sorprendido de, y aparte es que se sentía la atención de los conductores de, ¿cómo resolvemos esto? Si no es su mamá, ¿qué estamos haciendo con esta señora en pantalla? Quería que él lo resolviera o que aceptara que sí era. Exactamente. Oye, la encuesta, ciérrala, porfa. Cerrada, nos cae en la patada, de la patada el señor Enrique Guzmán, dice el 92%. Ok, muy bien. Bueno, nos vamos a la siguiente transmisión porque aparece la hermana de William Levy para dar tremendas declaraciones. Les vamos a dejar aquí el cuadrito. Además, les tengo una primicia, una gran exclusiva en la segunda transmisión. En un momento nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!